En este vídeo voy a mostrar cómo eliminar caracteres especiales en Excel usando código VBA. Entonces voy a llamar mi función, mi función se llama eliminar caracteres, selecciono la función y tiene como único argumento la celda que contiene los caracteres especiales que deseo eliminar. Cerramos paréntesis y presiono la tecla Enter. Podemos visualizar aquí que ya hemos eliminado los caracteres especiales que contenía la celda A3 para este caso. Luego me ubico en la parte inferior derecha y arrastro la función para el resto de celdas. Entonces ya tenemos eliminado los caracteres especiales que existían en el rango de celdas A3, A18. Entonces vamos a ir con el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dar clic en programador, luego clic en visual basic y en la parte superior vamos a dar clic en el encabezado Insertar y vamos a insertar un módulo. Luego lo que voy a hacer, les voy a dejar el enlace de mi página donde pueden copiar el código que acá les muestro. Seleccionamos todo el código que estamos observando de color azul, anticlip copiar. Luego voy a mi módulo 1, anticlip pegar. Y con esto ya tenemos nuestra función creada. El enlace de mi página donde pueden copiar el código les voy a dejar en la descripción del video. Entonces ya tengo mi función creada. Vamos a probar. Voy a llamar a la función igual y mi función se llama eliminar caracteres. Selecciono la función y selecciono la celda que deseo eliminar los caracteres especiales que contiene. Cerramos paréntesis y presiono la tecla Enter. Estamos visualizando que ya se eliminaron los caracteres especiales que contenían la celda A3. Luego me ubico en la parte inferior derecha y arrastro la función para el resto de celdas. Ahora también lo que podemos hacer es seleccionar el rango de celdas donde le hemos llamado a la función eliminar caracteres para eliminar los caracteres que existían en el rango de celdas A3, A18. Selecciono, anticlip copiar y puedo copiarlo en este caso en la columna E como valores. Y podemos visualizar ahí que tenemos solamente el texto y ya no figura la función. Entonces el enlace para copiar este código les voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario. Con esto hemos concluido con el video.